El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las exportaciones agropecuarias aumentaron 25% durante agosto en comparación con el mismo mes del año previo. En total, las ventas ascendieron a 769 millones de dólares. Durante este año, los incrementos anuales más importantes se registraron en las exportaciones de camarón congelado 120.6%, aguacate 74.5%, ganado vacuno 47.3%, frutas y frutos comestibles 41.9%, cebollas y ajos 38.2% y jitomate 24%. En lo que corresponde al acumulado enero-agosto de 2015, el Inegi reportó que se registró un aumento en las ventas de estos productos de 8.4% en términos anuales, lo que equivale a ingresos totales por $8.915.6 millones. Cabe señalar que de enero a julio de 2015, las exportaciones agroalimentarias, incluye agricultura, ganería, pesca y agroindustria, alcanzaron los $16.423 millones, lo que representa un aumento de 4.6%. Esto significa un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de México con el mundo de $1.536 millones. En dicho periodo, se observa también una reducción de 9.62% en las importaciones a tasa anual.